hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Need for Speed Most Wanted esta vez vamos con el desafío número 65 una carrera de cabina de peaje y 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 espero que les haya gustado este capitulo genial no lo comenté de principio sino la presentación y 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 la presentación. la despedida en este caso por favor suscríbase a este canal de me gusta este vídeo y síganme en las redes sociales nos vemos chau